Seis de la mañana, ocho minutos, hay más lugares donde hay inconvenientes con el tránsito. Vamos a tener imágenes justo ahora de un tráiler empotrado. Ahí tiene usted la fotografía, esto es en la ruta al Pacífico. Recordemos una de las rutas que más presenta problemas, sobre todo en horas de la mañana. Por favor, tome esta información en cuenta, porque el tráiler ha quedado empotrado en dirección hacia la ciudad. Esto a la altura de kilómetro 18.5, ruta al Pacífico. Hasta el momento se tiene noticias de que no obstaculiza el tránsito, aunque recordemos que los curiosos siempre bajan la velocidad, incluso algunos se detienen para observar qué es lo que está pasando sin brindar ayuda alguna, más que obstaculizar el tránsito. Por favor, tome esta información en cuenta, el tráiler ha quedado empotrado allá en el kilómetro 18.5 de la ruta al Pacífico. Por el momento no presenta obstaculizaciones para los vehículos que se van a transitar en este lugar, pero por favor, tome esta información en cuenta cuando son las 6 de la mañana con 9 minutos. Este tráiler ha quedado allí empotrado. Ya la Policía Municipal de Tránsito de este sector de Villanueva también coordina para poder movilizarlo y que no obstaculice a ningún vehículo en este sector.